Ay, venga a enseñar lo que vende y lo quieres comprar No se crean, ya sé que no he subido videos Pero pues aquí les traigo compartir este videíto o este diseñito Para que ustedes puedan pues apreciar lo que es un diseño de salón Como ustedes saben mi canal son puros diseños de salón Y bueno, aquí estamos haciendo la aplicación del esmalte del acrílico transparente Desde área de cutícula hacia área de punta Ustedes pueden observar como es que yo aplico la perla en el área de cutícula Y la voy presionando con la punta del pincel para sellar la misma Después de esto la voy difuminando muy bien hacia área de punta Y lo voy barriendo de los laterales para evitar que se me quede ancha lo que es la uña Vamos a hacer la aplicación de la uña del dedo medio Vamos a estar aplicando la primer perla En esta ocasión estoy aplicando el acrílico con un pincel de la marca de Believe Que es el número 12 Pero es con la punta redonda No se la ha podido hacer cuadrada porque casi no la he utilizado Entonces estoy batallando un poquito con las perlas Pero pues bueno, aquí estamos aplicando la segunda perla del área de cutícula Recuerden que estas uñas van a ir esmaltadas Entonces debemos poner el grosor necesario con el acrílico cristalino Aquí solamente estamos barriendo la última perla Y después de esto vamos a aplicar otra perla más en el área de peralte Aquí en el área de peralte la aplico un poquito más alto Porque aquí es donde lleva más refuerzo y mucho más Cuando la uña es un poquito más larga como en esta ocasión Después de esto vamos a estar haciendo la aplicación de la uña del dedo índice Aquí recuerden muy bien chicas que cuando las uñas se les cristalizan O el acrílico se les pone como cristalizado Es porque en su área de trabajo no hay tanta O sea, está muy frío Entonces deben de poner un clima entre calorcito y frío En mi ocasión está un poquito frito Pero la verdad la aplicación quedó muy bien No quedó cristalizada ni nada Entonces solamente estoy aplicando la segunda perla en el área de cutícula Y la estoy difuminando muy bien Pueden observar que ahí se ve la separación del área de cutícula del acrílico a la piel Pueden observar ese milímetro Eso es lo que debe quedar despegado lo que viene siendo en esa zona En la uña del dedo anular vamos a hacerla diferente Vamos a estar aplicando este mix Que es un plata que yo hice ya hace mucho tiempo Y ahí lo tenía entonces lo quise utilizar Pero la verdad me gustó mucho mucho lo que es este mix Entonces por lo quise utilizar en esta ocasión aquí en este video Y pues bueno aquí solamente estamos difuminando la primer perla del área de peralte Como recuerden que como esta es solamente una aplicación de un mix Vamos a estar haciendo la base delgada Porque después vamos a dar el grosor con el acrílico cristalino Después de esto vamos a aplicar la segunda perla chicas en el área de cutícula Y esta con la punta del pincel la llevamos hasta el área de cutícula sin llegar a tocar la misma piel Y después la vamos a difuminar muy bien hacia el área de punta Para que se mezcle o para que se integre con la primer perla que pusimos Y no se noten divisiones Ya después de esta aplicación vamos a hacer la aplicación del encapsulado Recuerden que cuando vamos a encapsular una mezcla Debemos encapsularla lo suficientemente bien para evitar llevárnosla cuando estamos limando Aquí estoy aplicando la primer perla en el área de peralte Ustedes pueden observar que es una perla grande Porque recuerden que en el área de peralte Estas uñas deben de llevar un poquito más de refuerzo Porque de ahí se puede quebrar Después de esto vamos a aplicar un poquito más en el área de cutícula En el área de cutícula chicas yo les recomiendo que lo dejen un poco más elevado Que no lo dejen tan planito Porque al momento de nosotros estar limando con la lima O ya sea con el drill Vamos a llevarnos el exceso El acrílico perdón No lo vamos a llevar de más Por lo mismo porque no tiene tanto grosor Entonces yo aquí ustedes pueden observar que yo le aplico otra perla Presiono con punta para sellarla Y después voy a difuminar hacia área de punta Tratando de dejar la uña lo más parejo posible Para evitar tardarme mucho en el limado Y así pues tardar menos tiempo con la clienta ¿Verdad? Después de esto yo ya voy a pasar a limar y pulir Aquí a lima y pulir Vean ustedes como quedó la limada y la pulida Y después de esto vamos a aplicar el esmalte En esta ocasión estoy utilizando un esmalte rojo De la marca Yayong Yayong Algo así Se la súper recomiendo Se la pueden encontrar en internet Yayong O si encuentro el link chicas Se los pongo en el siguiente video Porque la verdad esta marca me mandó estos esmaltes Hace ya tiempo Y están súper bonitos Aquí cuando les pega la luz Ustedes pueden ver el color Realmente como es Es un color sangre muy bonito de esmalte La verdad está muy cubridor Y recuerden poner una capita de primer Antes de aplicar el esmalte En la zona de cutícula Y en la zona de punta Para evitar el desprendimiento prematuro O el levantamiento prematuro De las zonas De las mismas zonas Vamos a sellar bien la punta chicas Recuerden sellar también bien la punta Para evitar el levantamiento prematuro De las uñas Y bueno Vamos a estar dando dos capitas de acrílico Dos capitas de esmaltado Ahí vean como es que se ve Como si estuviera Como si le hubiera faltado acrílico En la zona donde le estoy poniendo el esmalte Pero no chicas Es la misma cristalinidad Que se puso por debajo De la primer capita Que puse yo de acrílico Es por eso que se veía así Pero vean como se ve parejito No pasó nada Aquí solamente voy a limpiar El residuo de gel Antes de meter la lámpara Después de esto Vengo con la siguiente capa Del esmalte Desde área de cutícula De igual manera Hacia área de punta Tratando de evitar Chicas Poner las capas muy gruesas Recuerden que deben de poner Las capas delgadas Para evitar Engrosar mucho la uña O poner demasiado ancha Si tiene exceso Con el mismo dedo Miren Quiten el exceso Y con el pincelito Quiten el residuo Del área de piel Después de esto Vamos a aplicar La siguiente uña En la siguiente uña Desde área de cutícula Una sola pasada De área de cutícula Hacia área de punta De lateral a lateral Y después de eso Vamos a sellar la punta Muy bien También de igual manera Ahí se me quedó Como una hebrita De lo que es el fondo De mis videos Entonces se lo quité Y después de esto Vamos a sellar la punta Como les dije anteriormente Y bueno Ahora vamos a estar haciendo Aquí ya metí a curar La lámpara Y aquí vamos a empezar A decorar Vamos a poner algunos cristales Porque estas uñas Recuerden que son de salón Son un diseño Que es muy sencillo Para que ustedes mismas Lo puedan realizar Lo puedan ofrecer A sus clientas Se puedan ganar Un dinerito extra Y pues bueno Disculpen mis dedos Chicas Porque ustedes saben Que yo como Pues palomitas Chetos Papitas Cualquier tipo de papas Yo me como Entonces pues bueno A veces se me manchan Un poquito los dedos Pero pues bueno Está bien No me puse guantes Ni nada en esta ocasión Y bueno Aquí estamos haciendo La aplicación De lo que son los cristales Recuerden chicas Suscribirse a este canal Si no están suscritas Darle un like A este video Si les ha gustado El diseño Que vieron en el mismo Seguirme en mis redes sociales Recuerden que lunes Lunes y viernes O miércoles Y viernes Vamos a estar Haciendo los en vivos Nomás déjenme agarrar Otra vez el hilito Chicas Porque la verdad Ando muy flojo En esto de los videos Pero ya Espero que ya Ya se me quite Esa flojera Y que Dios me perdone Porque yo no me puedo Perdonar La verdad que Necesito ya empezar A agarrar el hilito Para volverles a subir Más videos Para empezar a hacerlos En vivos Chicas Como que me desacostumbre No se Y agarre bastante Tiempo de sin subir Entonces pues Voy a empezar a subir Gracias a todas las personas Que me apoyan Siempre en mis videos Gracias por aquí Por todas las personas Que comparten mis videos Gracias a las muchachas Del grupo Del whatsapp Que todavía están ahí Que todavía veo Sus cosas que ponen Sus este Pues sus cosas Que ponen Sus fotos Que comparten Con todas las chicas Entre ellas mismas Se ayudan Y bueno Por el instagram También voy a empezar A contestar los comentarios Chicas La verdad Si me he metido a instagram Solamente como que Nomás a checar La verificación Del instagram Porque ya mandé Lo que son Los requisitos Para pedirlos Para ver si me la verificaron Pero la verdad No se si No se si ya me la verificaron No se si ustedes O alguna de ustedes Sepa Que Que pasa Que te llega Cuando te la verifican Si te Si te notifican Con un mensaje No se Chicas Este Si alguien me puede decir Le agradecería mucho Chicas Que me Que me lo dijeran Y bueno Chicas Como les dije También Dejen su comentario Aquí debajo Del video Que tal Les pareció El diseño La verdad A mi me gustó Mucho Están muy bonitas Las uñas Están muy Están muy De temporada Están muy De moda Estas uñas Son unas uñas Muy rápidas De hacer Chicas Es un esmaltado Muy básico Eso si Recuerden Preparar muy bien La uña natural Recuerden Aplicar Lo que es El primer En En la área De cutícula Y en la área De punta Antes de aplicar El gelish Y no pulir Tanto la uña Yo pulo Pero no pulo La uña Así suficiente Solamente le quito Como que un poquito Lo rasposito Para que Para que el gel Quede lo más Parejito posible No la pulo Demasiado Porque si la pulen Mucho Puede que se levante El esmalte Entonces Recuerden eso No pulan Demasiado Y pues yo Espero que les guste Recuerden seguirme Por instagram Por facebook En la descripción Del video Están lo que son Los enlaces A mis páginas A mi segundo canal Si me quieren Seguir por allá Al rato subo Por aquel lado Contenido No más déjenme Agarrar el hilo En este canal Chicas Porque ya lo había Como que No sé Se te va el hilo Y se te va Entonces es Diferente al momento Que vuelves a empezar Otra vez Desde cero A hacer otra vez Videos Entonces espero Que me apoyen De igual manera Gracias por todos Los que se están Suscribiendo Uniendo al canal Y pues este es El resultado final Y gracias a todas Las que me siguen Apoyando aquí En este Sumilde canal Chicas Este es el resultado final Espero que les haya gustado Mucho Vean son unas uñas Muy básicas Muy sencillas Están larguitas Son del número 5 Pero ustedes las pueden hacer En cualquier estilo de punta En cualquier tamaño Que más se acomoden Y yo solamente Espero que les haya gustado Y les haya servido De algo Este videito Que les haya dado De perdida Alguna idea A ustedes Para sus diseños O ofrecerle algo A las clientas Yo me despido Nos vemos hasta el siguiente video Soy su amigo Diboneos Chayito Valdez Chayito Valdez C Gracias por ver el video.